harina cola y jabón un trío único para hacer esta maravillosa porcelana porcelana jovi si la conoces no vas a tener problemas en hacerla y si no os dejo debajo del vídeo en la caja de información el enlace para que conozcas todos los secretos y aprendas a hacerla para este trabajo hecho dos mezclas y voy a teñir la porcelana para que la pintura quede perfecta en la porcelana primero tenemos que ponernos crema hidratante en las manos porque porque si no la pintura se va secando nuestras manos y va haciendo trocitos secos que luego se ven en la porcelana si nos hidratamos las manos vamos a evitar que pase eso una vez las manos bien hidratadas vamos a poner pintura dentro de la porcelana y la vamos a amasar hasta que se tiña por completo y de forma uniforme nos pondremos crema en las manos todas las veces que sea necesario y fijaros que mis manos no están llenas de pintura seca sino que la propia porcelana va absorbiendo la pintura y mis manos van a quedar limpias donde quedan trozos de pinturas en el otro reverso de las manos así que las lavo para seguir trabajando ahora la porcelana ya no mancha y no tiñe está perfectamente teñida lo primero que voy a hacer es amasarla con un rodillo primero la plano un poquito con las manos y después la amasó y voy a dejar un trozo de porcelana que tenga más o menos 5 milímetros de grosor o sea medio centímetro detalle importante estoy trabajando sobre un trozo de papel de horno porque la porcelana ahí no se pega y ahora voy a hacer un corte utilizando algo recto por ejemplo una regla la parte de abajo de momento no importa la medida pero a partir de ahora sí que me voy a fijar en las medidas que hago porque tengo que hacer dos piezas iguales y quiero que tengan las mismas dimensiones en la parte inferior y también en los laterales la parte superior como veis tiene una forma ondulada y la voy a dejar así porque la pieza va a quedar mucho más original aquí os dejo las medidas por si queréis hacerlo igual que yo en la parte de abajo he dejado 22 centímetros y medio la zona superior donde está recto ahí tiene 14 centímetros y los laterales lo que baja desde la zona recta hasta abajo del todo o sea este trozo tiene 18 centímetros ahora voy a utilizar una plantilla de stencil la voy a aplastar un poquito con las manos para que se pegue bien a la porcelana y no me queden trozos huecos y se me cuele por ahí la pasta voy a utilizar una pasta de cadenz una pasta de relieve y la voy a repartir sobre la superficie de la plantilla con la ayuda de una espátula al retirar la plantilla fijaros que absoluta belleza queda impresionante súper bonito voy a dejar que esta pieza se seque y como os he dicho antes al trabajar sobre un papel de horno la porcelana no se pega y voy a poder desprenderla perfectamente el trozo entero del papel voy a utilizar algo para darle forma en la parte central tenemos que buscar dos piezas que sean iguales porque para hacer la parte delantera y la trasera exactamente igual por ejemplo dos botes de pintura en spray o algo que tengamos que tengamos dos iguales yo he encontrado estos rollos de cartón y me vienen perfectos los voy a dejar secar sobre esos rollos utilizando siempre en la parte inferior un trozo de papel de horno he esperado 24 horas o sea la porcelana está casi seca pero un poco flexible necesito que esté así para poder unir los dos lados por si no coinciden perfectamente y como aún no está seca del todo si hace falta que recortemos algún trocito lo podemos recortar con las tijeras sin ningún problema para unir los dos trozos voy a utilizar esta cola con la blog de acetato de vinilo os voy a dejar debajo del vídeo en la caja de información donde podéis conseguirla esta cola va muy bien cuando la porcelana prácticamente o está seca del todo o prácticamente seca porque en este momento si utilizamos cola blanca yo lo he descubierto con el paso del tiempo puede ser que se despegue así que funciona mucho mejor este tipo de cola voy a utilizar un poquito de cinta de pintor o cinta de carrocero para hacer que la unión se aguante en su lugar hasta que la cola se seque que tarda más o menos unos 10 minutos pero voy a esperar un rato más para asegurarme de que está bien unida si hace falta me quedo ahí quieta como estáis viendo aguantando las piezas para que se sujeten perfectamente una vez se ha secado la cola quito la cinta de carrocero y estos contornos no acaban de quedar del todo perfectos así que hago un churrito con porcelana lo amaso con el rodillo dejando un mínimo más o menos tres milímetros de grosor y lo voy a recortar con las tijeras para hacer un corte recto voy a pegarlo en los laterales en esta ocasión como la porcelana está fresca está húmeda aquí sí que voy a utilizar cola blanca y lo voy a pegar pero al manipular la porcelana puede que no nos quede del todo recta sobre todo porque ahora estoy poniendo un poco de crema hidratante para hacer que se amolde bien a la forma del jarrón así que utilizo una espátula para hacer de nuevo el corte recto y fijaros que queda perfecto ahora lo dejo secar y mientras se seca he amasado otro tozo de porcelana voy a comprobar que me entra perfectamente que no me falta porcelana le pongo cola blanca en la parte de abajo ya que la porcelana de la base está fresca y con ayuda de un cúter voy a cortar con mucha precisión quitando el exceso para ello estoy utilizando un cúter y como hay un poco de cola blanca en la porcelana nos es mucho más fácil ponerle un poquito de crema hidratante al cúter para que el corte sea lo más perfecto posible y arreglo un poquito ese contorno con una herramienta de plástico esto ha quedado así precioso me ayudo con un poquito de crema hidratante para mejorar todavía más el acabado y voy a dejar secar la pieza ya que está terminada ahora vamos a hacer una pieza a conjunto fácil y súper extra preciosa vamos a hacer un cisne y fijaros qué fácil es he cogido bastante cantidad de porcelana en el lado derecho dejo un trozo como una forma de pera en el lado izquierdo la estiro para hacer como un churro alargado en el lado derecho saco la colita del cisne y en el lado izquierdo voy a hacer el cuello al cual le doy forma forma y en la punta aplasto un poquito para hacer el pico siempre que hago trozos de porcelana bastante gorditos lo que hago es hacerle unos agujeros para que por ahí entre el aire y sea más fácil que se seque y además no pierda la forma ahora voy a hacer las alas del cisne tiene que llegar habéis visto la medida como por debajo del pico y con una tijera le corto una forma para hacer que la parte inferior y superior sea más estrecha los contornos los aplasto con el dedo y ahora utilizando una herramienta de plástico hago tres rayas que es la guía para saber dónde van a salir todas estas líneas que van a salir desde un lado al centro hasta conseguir que queden como un abanico y fijaros que los extremos quedan como rotos como abiertos he aplastado o he apretado más la herramienta al llegar al final para que queden esos picos que quedan muy bonitos y voy a hacer lo mismo por la parte delantera y trasera de la pieza o sea de las alas utilizo cola blanca para pegarlo ya que la porcelana está fresca y pongo algo como soporte para que conserve la forma ahora voy a hacer la misma pieza que he hecho antes pero en chiquitito van a ser como las plumas de las alas y voy a hacer un montón de ellas comienzo a pegarlas con cola blanca de la forma que vais a ver voy a empezar por la parte inferior primero miro a ver si me gusta la posición veo que si le pongo cola blanca y la colocó por cierto estas pequeñas piezas les voy a dar un poco de forma en la parte superior para que esa pequeña curva que tiene pues le dé mucho más gracia a la pieza y voy a comenzar a pegar desde abajo y voy a introducir las siguientes por la parte interior porque así voy controlando donde quedan y queda mucho más bonito lo mismo que he hecho en este lado lo voy a hacer en el otro esperado a que la pieza esté un poquito más seca más dura para que conserve la forma y mientras la porcelana está fresca no se me deteriore voy mirando a un lado y a otro para conseguir que los dos lados me queden igual en la colita también le voy a pegar unas cuantas tres por la parte interior y tres por la parte exterior esto hace que la pieza ya quede espectacular cuando ya la tengo así voy a dejar que se seque a primero le hago los ojitos con algo que sea muy chiquitito un orificio un buril un palillo o con lo que tengamos a mano fijaros que cisne tan precioso la verdad se queda súper dulce y súper bonito a este cisne le vamos a hacer una base utilizo un trozo de porcelana como veis tiene medio centímetro de grosor no tiene que ser un trozo demasiado fino le pongo cola blanca en la parte inferior lo coloco en su sitio y arreglo un poquito el contorno con la parte de atrás de un pincel fijaros que flores tan bonitas queréis saber cómo las he hecho pues fijaros qué fácil que es voy a utilizar estos cortadores son cortadores de galletas con esta forma que me va súper bien corto un trozo y este trozo este cortador como sale el trozo de porcelana hacia afuero pues es muy fácil de manejar en la parte superior de esta pieza la aplasto muy bien con los dedos la parte inferior no ahí quiero que quede más gordita voy a hacer unas piezas con esta forma y otras con la forma para el lado contrario quiero que todas las piezas sean diferentes he hecho un montón de ellas unas para arriba y otras para abajo y también tengo el mismo cortador pero más chiquitito y voy a hacer lo mismo voy a hacer unas cuantas piezas a las cuales le voy a dar forma pero estas les doy la forma a todas igual y ahora con ese trozo de porcelana que me ha quedado en la mesa voy a aplastarla a hacer una bola y después la aplasto sobre la mesa para hacer una base donde voy a pegar los pétalos le pongo cola blanca y comienzo a pegar los pétalos utilizo alguna herramienta para presionar un poquito los pétalos hacia abajo y así penetran en la porcelana que hay abajo y van a quedar mucho mejor agarrados más firmes y mejor pegados voy a poner exactamente seis pétalos y ahora le pongo otra vez un poquito de cola en la parte inferior o central de los pétalos y pongo seis más intercalados repito de nuevo la misma operación para poner los pétalos pequeños y estos no los pongo que estén perfectos los pongo uno más cerca de otro otro más separado porque cuando salen los pétalos nuevos en las flores no siempre salen todos a la misma vez y son perfectos ahora hago una bola bien presionada con las dos palmas de la mano y con unas tijeras le hago piquitos para que salgan la punta hacia afuera esta pieza le da una gracia especial y espectacular a la flor le pongo un poquito de cola blanca abajo y lo coloco en el centro y ya tengo la flor terminada fijaros queda tan bonita es que me encanta y también voy a hacer el mismo sistema pero al contrario empiezo con la bola y después le pego los pétalos alrededor presiono abajo y tengo las flores más chiquititas voy a colocarlas en la base he hecho dos flores grandes y dos pequeñas las grandes delante del cisne y las pequeñas en uno de los lados la pieza queda absolutamente preciosa es una escultura súper bonita y muy elegante que por supuesto no vamos a encontrar en ningún sitio a no ser que la hagamos nosotros le falta luz y un poco de color ya que va a ser un conjunto de tres piezas con la base de ese tono y un poco de blanco para ello voy a cargar un pincel de estarcir que como veis es bastante gordo y plano con pintura blanca acrílica después descargo sobre un papel absorbente el hecho de que el pincel sea tan gordito va a hacer que la pintura blanca no llegue a todos los recovecos solamente toque los relieves más exteriores y es lo que le va a dar un toque de lujo total al acabado de la pieza es muy importante el color que vamos a elegir para poner dentro del jarrón para conseguir la armonía total si utilizamos este tono el color que le va bien basándonos en el círculo cromático es un color que sea un poco cobrizo un poco anaranjado porque si ponemos un verde muy verde no le va bien así que este tono va perfecto dentro del jarrón y voy a hacer una tercera pieza porque si no parece que esto me queda cojo para ello voy a utilizar este pequeño cuenco que la parte exterior tiene como una textura como un relieve como es cristal le doy una capa de imprimación y una capa de pintura si hace falta dos pero con esta pintura solo nos hará falta una capa de pintura y de nuevo con el pincel de estarcir le saco los relieves al final he hecho un conjunto precioso y súper elegante para decorar mi salón yo he elegido estos tonos porque como veis por detrás los cojines tienen los mismos colores que he utilizado en este conjunto y es un color predominante en mi salón tengo las paredes en colores neutros los muebles en colores muy claritos y los detalles decorativos en este tono también de vez en cuando pongo algún trono de rosa porque me encanta seguro que os ha gustado el conjunto verdad pues venga os recomiendo que os pongáis manos a la obra recuerda dejarme tu like suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis ideas y como siempre os digo un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial